Y muchos dicen que el ballet es para quien diga gente adinerada, pero lo que no saben es que muchas veces los bailarines provienen de orígenes humildes. Nuestra compañera Gina Santiago y el camarógrafo Roberto Alarcón nos amplía la información en la primera parte de nuestra serie especial, Tú me inspiras. Yo vengo de un extracto muy pobre, mi familia siempre ha sido muy pobre y esta carrera me ha llevado a países, a escenarios en todo el mundo. Y fueron lugares y son lugares que sigo yendo hoy que jamás podría haber alcanzado si no fuese por esta carrera y por esto que amo tanto hacer. Así que trato de inculcar a eso, que no importa el extracto de donde uno viene, que si uno ama algo es importante seguir los sueños para poder realizarlos. Creo que todo el mundo que baila, que ha empezado desde niño ha encontrado obstáculos. No es fácil, la danza no es fácil, requiere mucha disciplina y mucha pasión. Si no tienes pasión por la danza se hace muy duro, entonces no vas a ser feliz. Lo importante es que te guste para tú poder trabajar, porque tienes que dar el máximo. Y aparte de eso, claro que encuentras gente que igual te pone obstáculos o te dice, tú nunca vas a llegar a bailar clásico, o tú nunca vas a llegar a ser bailarín, pero hay muchos tipos de danza. Y yo creo que todo el mundo puede bailar, lo importante es saber que lo importante es que tu profesor sepa cuál va a ser tu fuerte, que saque lo mejor de ti. Muy buen trabajo. Gracias a todos. Soy un parágrafo que viene al estudio diciendo, estos son los pasos y esto es lo que tienes que hacer. Me gusta un intercambio de creatividad. Intento plantar eso desde el primer ensayo, en el que yo quiero inspirar a los bailarines para que me den de vuelta. Para ser un buen bailarín creo que hay que, como en todos los órdenes de la vida, hay que seguir la vocación, hay que seguir lo que le dice a uno el corazón y trabajar fuerte. Y no darse por vencido en cuanto aparezcan algunos obstáculos, ¿no? Porque también es una carrera muy difícil y que requiere una gran determinación y una gran concentración. Yo creo que la perseverancia es muy importante. Primero, no rendirse, por lo menos intentarlo. Empezar, ver, intentar. Si te gusta, bien. Si no te gusta, ok, vas a otra cosa. Pero lo importante es por lo menos intentarlo. Y una vez que uno lo intenta, no darse por vencido tan fácil, sino que seguir adelante hasta que uno más o menos sepa qué es lo que realmente quiere hacer. Es muy emocionante, o sea, poder trabajar en Estados Unidos en dos compañías y venir de Sudamérica, de un extracto tan pobre como decía antes. Es hermoso y poder inspirar a otras personas es hermoso, es muy gratificante. O sea, realmente estoy muy agradecida a Dios por permitirme hacer lo que tanto amo hacer, ¿no? Y poder inspirar a otras personas. Y como ellos lo demostraron, si se tiene la pasión, todo mundo puede bailar. Mañana a las 5 le tendremos la segunda pasión. Los maestros de ballet te explican cómo los sueños se hacen real.